hasta el mujer para acá yo no vaya a quien le manda a decir a Zuni a Zuni ya no le digo nada ah no, fue de su pana el señor me va a putear hasta la madre no, pero dígale algo no, no es hermano mío yo soy de la fe en cristo y usted que le manda a decir a Zuni a Zuni es que se componga perro para el canto usted es de altura yo soy de la fe en cristo soy de la fe en cristo avivarte 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 son paisa son paisa que le estas mandando a decir vas a llevar fuego vas a llevar fuego le estas diciendo a Zuni que se va a llevar fuego por que cree que se va a llevar fuego Zuni Zuni es mas corrupta que nosotros es mañoso o que? mas rota desgraciado ya le ha mandado a usted ya le ha mandado a usted a Mechito le voy a mandar para que se va a machetear jajajaja yo estoy haciendo videos que es para Zuni que le va a mandar? a Mechito le voy a mandar voy a entrevistar a aquellos voy a hacer un video especialmente para Zuni que es lo que le va a mandar a decir a Zuni que le van a mandar a Zuni que le van a mandar a decir a todas las Zuni no que se ponga vivo porque ya viene el fin del mundo que se arrepienta se arrepienta voy a pasar arrepentiste perro que le dice arrepentiste perro arrepentiste perro la Jailu la Jailu la Jailu que es 3.0 cual era la que pedia? 3.0 nada pide y usted tambien que le van a decir? a Mechito le va a mandar a Mechito le va a mandar y usted chele saluda yo voy a saludar a Mechito de Guatemala a Mechito a Mechito le vamos a hacer otro es una locura es una locura se lo tocan los motores eh